Gente, no me jodan, enserio, ya somos 195 suscriptores Osea, miren estos videos, enserio, miran tanto mis videos Yo no lo puedo creer, osea, rudicamente hacía paja baja nomas Y subí por subí, pero tienen una banda de vista, me impresiona Me voy a volver a estar más activo, prometo estar más activo así que, bueno Gracias, gracias por esos, por estos, no puedo agrandar la pantalla, F Gracias por estos 195 suscriptores y por todo el apoyo que me dieron, prácticamente gracias Yo tengo más de estos miles de videos, y bueno, os agradezco una banda, justamente no hice más directo en combo porque no tengo Y eso no se tenía que ver Y bueno, muchas gracias y quisiera que se suscriban a este canal, por fin, que le apoyen tanto como me apoyaron a mi Es una amiga, hace lindos videos, y edita mucho mejor que yo Así que, gracias y, no sé, traeré más videos, mejoraré mi canal, y os prometo, muchos más videos Sigan dándome el apoyo que me dan, porque si no ustedes no puedo chicos, si no ustedes no puedo Porque, eh, perdón si hablo abajo, acá están todos durmiendo por eso Y, sé que son las, ahí muestro la hora y sé que son las 8, pero, acá hay gente durmiendo Entonces, vamos a poner un video, pa' ver A veces el mundo no necesita un héroe A veces lo que necesita Es un monstruo O... O... Sí Viendo video Y, después, acá está mi otra, mi La parte, lo que hice Mi versión A veces el mundo no necesita un héroe A veces lo que necesitas Es un monstruo Quedo lindo Prácticamente Quedo hermoso Divino quedo Así que Gracias y bueno Continúo